Hoy recibimos al embajador de Italia y con él conversamos sobre las expectativas de ambos países para la cumbre de Argentina. Gracias, embajador, por estar aquí. ¿Qué expectativas tiene este G20? ¿Qué hay de nuevo? ¿Por qué es tan especial? Cuando el G20 empezó, hace 10 años hoy, porque fue en Washington en el 2008, era la respuesta para una crisis financiera que más había sido en el mundo hasta entonces. Ahora es algo distinto, ahora es una manera para dar, proponer, discutir respuestas a un sentimiento de miedo y de insatisfacción global en un medio ambiente global que está cambiando. Entonces es un desafío nuevo y tenemos que dar respuesta a un desafío nuevo. Y la única manera por hacerlo es de hacerlo juntos. Bueno, el G20 nos prevé el marco en el cual podemos hacerlo. Y en cuanto a las relaciones bilaterales, ¿cómo podría describirlas en este momento y cuáles son los temas más importantes? Por ejemplo, las empresas italianas acá en la Argentina están involucradas en proyectos infraestructurales prioritarios y que beneficiarán directamente a los ciudadanos de la Argentina. Por ejemplo, Riachuelo, donde se hace el tratamiento, se va a hacer el tratamiento de aguas en una zona donde viven casi 5 millones de porteños. Además, tenemos 250 empresas que trabajan en la Argentina que tienen 50.000 empleados con inversiones que alcanzan como a un mil millón de euros y con un intercambio export-import de 2.700 millones de euros. Pero son números. Lo que habla más de la relación entre Italia y Argentina son las personas. Las personas que yo encuentro cada día en la calle que me hablen de su relación con Italia. Bueno, estamos trabajando para que este patrimonio único que ningún otro país tiene en Argentina pueda renovarse hacia y a través de las nuevas generaciones. Las empresas italianas ya están en Argentina, ya son muchas ellas que están en Argentina, pero vamos a brindar más empresas italianas. Y por eso estamos, bueno, hemos lanzado hace pocas semanas un programa que se llama Italia en 24. La idea es de acercar el sistema italiano, el modelo italiano de producción, de industria, a las distintas realidades locales de las provincias de la Argentina. Por eso se llama Italia en 24, 23, más Buenos Aires como acaba. Muchas gracias por haber estado en esta entrevista. Gracias.